Bueno, aquí está el plato de Jandy. Él cogió una ribs con papa. Y vamos a ver si pasó la prueba a ese platillo. ¿Está bueno? ¿Bueno? ¿Pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? ¿Para él pasó la prueba? ¿Para...? Para mí estoy un poquito decepcionada. Porque primero me pedí un filet miñón con baked potato y brócoli. Me trajeron el filet miñón con papa frita. So, tuve que decirle. Y entonces, el brócoli es súper mushy. No me gusta el brócoli que esté tan mushy. Yo no pedí puré de brócoli. Yo pedí brócoli. Tiene el brócoli, por favor.